Antes de hablar de estrategia, yo quiero hablar un poco de contexto también, porque digamos que mirándolo fríamente, Junior ha tenido un comienzo al año difícil, le tocó con América, le tocó con Envigado que siempre nos complica, le tocó con Dim en Medín, ahora con Tolima el actual campeón, o sea, se supone lógicamente que un 0 a 0 con el actual campeón no es lo peor de este mundo, entonces porque es la rabia de la gente, y entiendo la rabia de la gente, cuando tú analizas las celebraciones del Junior para su cumpleaños, uno empieza a notar ciertas tendencias, se da cuenta, llega a la conclusión, por lo menos yo, que Junior es un club sin alma, sin alma, o sea, solo hay que mirar la camisa que usaron para esa celebración, que parece un trapo de cocina, y bueno, no quiero ofender a los ciclistas, pero parece un uniforme de ciclismo, son más bonitos, son más bonitos, parece toalla playera, o sea, una cosa, yo digo, no, y encima de eso, o sea, es como que hicieron la cosa rapidito como para salir del paso, yo, yo, yo no le quiero bajar la caña, la caña, no, 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 pero espera, no quiere, pero lo vas a hacer, no, a la presentadora que Junior usa, esta Chelsea, que antes era jugadora, jugadora femenina, no, 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 no la voy a bajar, ella hace un buen trabajo, ella hace un buen trabajo haciendo los reportes en inglés, pero para quién son esos reportes, para qué, y lo digo como un colombo americano, para quién son esos reportes en inglés, eso es un espantajopismo de institución, porque Junior en ningún momento ha tratado de internacionalizar el equipo, mira, yo lo sé por experiencia, muchos hijos de costeños que nacieron fuera del país, le importa un carajo el Junior, entonces, para quién son esos reportes, para los gringos que vienen a trabajar en Barranquilla, cuando ni siquiera tenemos una tienda coherente, bueno, no tenemos museo, son cosas que dan la vida, y encima de eso tienes al presidente Arteta, que sale de, no sé, de dónde, dónde se estará escondiendo Arteta, pero sale de vez en cuando, y sale a dar cátedra sobre la cantera del Junior, diciendo que esto no se aprecia suficientemente, que no se resalta suficientemente, echando pullas, para celebrar... O sea, casi nunca hablas, y cuando hablas es con el bate. Mira, ¿qué ha dado Junior para celebrar últimamente con la cantera? Cuando el mejor ejemplo de la cantera del Junior fue, ha sido Luis Díaz últimamente, y Luis Díaz llega a Junior por la insistencia del pibe, ni siquiera por los odiadores del equipo. Yo escuché decir al papá que fue el papá, que el pibe no tiene ninguna vela en ese entierro. Ah, ok, bueno. O sea, que el viejo se vino para acá, el papá del ocho días, a bregar e insistir que lo probaran, fue siete veces a bombonar y no le paraban bolas, hasta que por fin, bueno, muestra qué es lo que tiene el pelado. Bueno, todavía peor, entonces, si eso es verdad... Lo escuché decir en boca propia del señor Mare Díaz, el papá del... Todavía peor, porque si Luis Díaz hubiese ido a otro club, sería una vergüenza más. Otro ejemplo de un talento joven que se le escapan las manos a Junior. Es una cosa, entonces... Porque no hay una visión internacional. Entonces, a resaltar la cantera, cuando ni siquiera tenemos a Félix García y Verdugo en la banca, convocados para el partido contra Tolima, es un desastre. Junior es un club sin dirección, sin identidad. O sea, los mejores clubes del mundo representan un sentimiento. Sí. El único sentimiento que últimamente provoca Junior es impotencia. Pero, ¿y cómo le pides tú a los hinchas que tengan paciencia? ¿Cómo? Sí, de nuevo, otra cosa que le cae... ¿Paciencia de qué? Mira, yo entiendo la flutación completamente. Cuatro partidos decididos, Martínez Borja el titular y Félix. Mira, Amalanto pidiendo paciencia. Yo prefiero tener paciencia con un pelado que es de nosotros, de la cantera, de Félix. Yo prefiero paciencia para Félix, que es un mercenario de 33 años. O sea, él no se ha ganado paciencia. No se ha ganado paciencia. No es un pelado que está llegando... Y, directamente, no le beneficia que forcen al muchacho, ¿verdad? Sí, yo creo que le está haciendo más daño. No está haciendo más daño. A Martínez Borja. Pues yo tengo... Definitivamente, yo creo que a Perea está como el chavo. Hay que decirle, el chavo Perea. Porque no me tiene impaciencia. Y más que todo, ayer en el estadio se pudo ver, sí, claro, porque no me tiene impaciencia. Y la gente ya está, por decirlo, está traumatizada de ver a ese equipo sin reacción. Impaciente. Oiga, yo les hago una pregunta. ¿No será que eso es un embeleco de alguna persona del equipo que tiene que meter a Martínez Borja? No, pero es que el tema... No será un embeleco, de los que sabemos. Pero es que si no vas a meter a Martínez Borja, utilízalo como el man puede rendir. No lo pongas a, por lo menos... Demasiada presión. No, es que el tema es que Martínez Borja está en el terreno de juego. No tira ningún solo centro. Martínez Borja sale del terreno de juego. No está jugando. Empiezan a entrar a entrar a entrar a hacer cosas que mejor... Y pasaba mucho con Rangel también.